Muy buenas compañeros, os comenté que el próximo vídeo que vamos a ver de este avión será volarlo en FPV, pero como no tuve tiempo de poner la cámara y todo eso, al final me decidí, como le puse luces, pues mirad, me he venido que ya está casi de noche y quiero hacerle un vuelo de 2, 3, 5, 10 minutos para ver si podemos grabar cómo se ven las luces. Tengo esta cámara que ya sabéis, es una chinora que es mala, no sé cómo se ve, pero tengo aquí un ayudante, la cámara que es mi mujer y que intentamos grabarlo con el móvil, espero que se vean las luces, pues lo voy a lanzar y lo vamos a ver. Ahí, ¿lo ves? Bueno, ahí viene, ya lo cojo yo. Mira, ¿lo ves ahora? Está justo encima nuestra. Vale, voy a dar unas vueltas por aquí para ver si podemos ver las luces. Mira, ahí le he visto la luz de cola, la luz roja, sí, se ve, chicos, se ven las luces. Bueno, yo las veo, yo las veo, no sé si en la cámara o en el teléfono se ven. Vienes aquí a mi lado, mami. ¿Vienes a mi lado para verlo mejor? ¿Se ven? ¿Se ven en el teléfono? Ven aquí que lo traigo bajito para que se vean. Oye, qué bonito se ven las luces, chicos. De verdad no sé, no sé cómo lo podéis ver vosotros en la cámara, pero se ven la verde, la roja, las estroboscópicas. Lo traigo para acá, a ver. Es que como ya se está haciendo de noche, lo veo únicamente por las luces, ¿eh? Solo por las luces me guío. Bueno, ahí se ve un poco mejor cómo está el cielo, el cielo clarito. A ver si lo bajo un poco más. Mirarlo. Mirarlo. Yo creo que ponerle luces al final, aparte de un capricho, yo creo que ha sido acertado, ¿eh? Y del miedo que tenía el otro día, chicos, os comenté que no sabía si iba a despegar el avión. Como pesa tanto, pues estaba acojonado, pero ya habéis visto que va a... Y sin ninguna pizca de aire, pues despega perfectamente cuando lo lanzas. Y esto que ya habéis visto, que está en 3,2 kilos más o menos. Mirarlo. Las lucecitas. Bueno, no me voy a alargar más porque se está haciendo cada vez más oscuro y es difícil verlo, ¿eh? Me voy a alejar un poco hacia allá para aproximarme y aterrizarlo antes de cagarla, ¿eh? Ya he visto lo que quería ver, así que no forcemos la suerte, ¿eh? No forcemos la suerte. Vamos para acá. Es que flota un montón con todo el peso que tiene, chicos. Flota un huevo. ¡Eso es! ¡Espera! Pues chicos, otro vuelo que estoy encantado con ese avión, ¿eh? Ya habéis visto mi reacción en el primer video del vuelo, que cuando la edité hasta me daba vergüenza ajena, pero bueno. Pues nada. Os lo dicho. El próximo video será en FPV, chicos. Espero que os haya gustado el video. Si es así, ya sabéis, un fuerte like. Suscribíos al canal si no lo estáis. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias.